Esta es la audiencia que tuve ayer en Barcelona Activa, un 90% de mujeres emprendedoras. Y lo más interesante de todo, aprovechamos ese evento para comunicar la campaña de la Guía del Creador. ¿Cómo podéis aprovechar los eventos para comunicar vuestras campañas? Pues nada, lo vamos a ver en este fantástico vídeo. ¡A por ello! Bueno, aquí estamos en Barcelona Activa con un grupo donde hay muchas más emprendedoras que emprendedores. ¡Saludad, saludad a la cámara! Pregunta, ¿quién de aquí se va a quedar? La Guía del Creador. ¡O de la creadora! Bien, primera clave de los eventos para comunicar vuestras campañas de crowdfunding, la oportunidad de conectar con la gente cara a cara. ¡Súper importante! Segunda clave, debéis explicar correctamente vuestra campaña de crowdfunding y que la gente entienda muy bien qué retorno tienen si aportan. Y la última clave, la tercera, debéis medir resultados. Yo, por ejemplo, del evento de ayer he tenido un total, de momento, de 5 correos electrónicos interesados por la guía. Y ya sabéis que podéis obtener en exclusiva vuestra Guía del Creador en manaco.com barra creador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!